Sin que perdones, tú me dejaste así Sin más palabras, ya nuestro amor queda así Mi corazón lleno de ti no olvidará Y como ayer, toda tu piel quiero besar Sin que perdones, me abandonaste así Frente a un destino que me regresará aquí No pensaba Así mis ilusiones me alejaron De corazón y loca fui por romper este amor Música Si te perdones, me abandonaste así Frente a un destino que me regresará aquí Frente a un destino que me regresará aquí